Vamos ahora a Eslovaquia para hablar de un extraño caso de destrucción de cultivos de amapola. 200 cisnes han estado pastando en un campo de amapolas de 2 hectáreas en ese país durante los últimos 4 meses, lo que ha dejado a muchos de los animales adictos. Muchos además han muerto. El curioso incidente ha causado pérdidas por valor de 10 mil euros a los agricultores eslovacos. Una intervención para salvar a estos cisnes de sí mismos luego de volverse adictos a las amapolas. Están deshidratados. Los cisnes pierden masa muscular y ya solo pueden arrastrarse por el suelo. Centenares de cisnes llegaron el pasado febrero cuando las lluvias crearon un lago en el campo. Desde entonces han vuelto una y otra vez, atraídos por las adictivas plantas. Debido a su efecto narcótico, algunos ejemplares ya no podían volar o siquiera caminar. Esta especie está protegida en Eslovaquia, por lo que el permiso para retirarlos se demoró 4 meses. Se suponía que saldrían volando, pero no funcionó. Es algo raro en Eslovaquia, así que no teníamos experiencia. Esperamos haber aprendido para el futuro. Los cisnes fueron trasladados a un canal lejos de las amapolas, donde deberán pasar por un periodo de desintoxicación.